La vez pasada que toqué aquí, la tenía en medias. La vez pasada que toqué aquí, la tenía en medias. La vez pasada que toqué aquí, la tenía en medias. La vez pasada que toqué aquí, la tenía en medias. La vez pasada que toqué aquí, la tenía en medias.